¿Qué es el maquillaje de base? ¿Qué es el maquillaje de base? No hay demasiados estirones, es ponerlo, dejarlo puesto, dejarlo puesto, exactamente, siempre hay zonas más conflictivas que hay que trabajar más, por ejemplo, no nos olvidemos de la zona de los ojos, que muchísimas veces pensamos, bueno, luego ya pintaremos los ojos. No, 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 toda la parte de los párpados hay que trabajarla bien, la zona del interior de los ojos que pega la nariz, la zona inferior del párpado. Trabajar también muy bien los ángulos de la nariz, el surco nasogeniano, por aquí debajo, un poquito más abajo. Y no nos olvidemos de una cosa muy importante y son los lóbulos de las orejas, porque las orejitas también están pegadas a la cara y como no las maquillemos vamos mal. Y luego también muy importante, difuminar el maquillaje hacia abajo, de manera que quede mezclado perfectamente el maquillaje con el color de la piel y se note lo menos posible. Eso, con tiempo, tranquilidad, es la forma ideal de empezar un maquillaje perfecto.